Desde que inició el año 2022, el Muelle de Golfito ha tenido una fuerte operación portuaria, ya que los turistas cada vez buscan más la experiencia tan natural que ofrece esta región del país. Lo que antes inició como un puerto de exportación de la bananera, ahora es el punto de entrada de mercancías de alto valor, el paraíso de muchos surfistas del mundo y un lugar donde muchos turistas buscan descubrir los tesoros naturales de esta zona del país. El Muelle de Golfito atendió la visita del crucero National Geographic que llegó con 92 pasajeros provenientes de Chiapas, México, y una fragata de vigilancia norteamericana que arribó con más de 150 pasajeros y una embarcación atunera.